Música Yo me pongo la mano en el fuego y pon en mi mismo Pongo el tren, no pongo función ni mecanismo A veces tengo ganas de rir y si dame cuéntame pongo a llorar Si se me levanta un dolor de cabeza en vez de una aspirina, una cerveza Si vio la ventana, me sale la luna, me dedico a la cama, una duda Me sube la locura Si sé que mañana es día de trabajo, siempre es el penúltimo trago Si sé que tus labios desean los míos, ya no me apetece estar Si siento que alguien se acerca a mi copa las intenciones Dejaré el tablado a las puertas de mi puta vida, una vera desgracé Y luego solo hay desanado, no puedo estar en mi nota Brindando a todos los evangelios de mi religión Que es la vera sin nada más Debe ser que mi carnetero es bastante estrecha Treinta y cinco años torpeza, la misma tierra A veces tengo ganas de rir y si dame cuéntame pongo a llorar Y si se me levanta un dolor de cabeza en vez de una aspirina, una cerveza Si vio madrugada, a pesar de la luz, en vez de ir pa' la cama, una vacuna Me sona de locura Si sé que mañana es día de trabajo, siempre es el penúltimo trago Si sé que tus labios desean los míos, ya no me apetece desarros Si siento que alguien se acerca a mi copa las intenciones Me paro el pañado a las puertas de mi puta vida, pa' tener a estrocer Y luego solo hay desanado, a poco hasta la última luz Brindando por los evangelios de mi religión Que es la veros idiotas No sé si me contradigo, no entiendo lo que digo Muchas veces me planteo, si soy solo lo que veo Y no mentirlo, y no comprendo Cómo puedo estar tan loco De enfrentar solo este baile Aún sabiendo que estoy loco Y mi cabeza, que concumbre Las mentiras conventales De esa cáristo a la luna Hoy nos vemos en los mares Hoy nos vemos en los mares Hoy nos vemos en los mares